Espino, la que andan bien de arriba, a favor, toma hombre a hombre internacional. Queda flotando Tyson fuera del área contra Reasco, vendrá el centro de Lara, que quiere el primero centro de Lara, arriba Espino, la... ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga de Cabeza, el paraguari que de arriba siempre te ayuda y te da una mano! Liga 1, Internacional 0, ¿quién lo marcaba, Espínola? Nadie. Liga 1, Inter 0. Ahora la pelota pasó, acá sale, hace como un rulo, Espínola, la pelota pasó, le erra. Aquí, aquí vamos a ver, como hace el rulo, uno que se va para allá, otro que viene para acá, se anticipa, va a buscar la pelota, le erra, en la pelota que pasa el arquero no estaba preparado, por eso los reflejos no le dan, no pensó que la pelota se iba a prolongar, y después cuando estiró la mano izquierda, pasó. ¡Gan! Para todo el continente americano, se viene Ambrosi, ahora sí lo vieron Ambrosi, se frena Paúl, el centro que vino para Bieler, sube Bieler, ¡Gol! ¡Taca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga, el Taca, Claudio Bieler, es una fiera de arriba, le rompió el palo izquierdo al Auro, Liga de Quito a dos, para mí se terminó hoy, lo digo aún, Inter 0. ¡Qué pase de vera! Pero anteriormente, desahogó la jugada nuevamente Urrutia sobre la izquierda, Taca se frena, se perfila, ve la posibilidad de sacar un centro con mejores perspectivas, no taparon ni el centro de Vera, ni el cabezazo de Bieler, que la puso encima, en el lugar más difícil para el arquero, en un costado, muy cerca del palo, en racha Bieler. Dos goles de cabeza, Liga ha conquistado hasta ahora, en esta noche de festejo en Quito, en el Estadio Casablanca, la reacción de Fossati, ¿cuál fue? Alegría, lo gritó, miró al cielo, punió. Tocaba la pelota el Pato Urrutia, este es Vera, un enorme despliegue, jugador Ambrosi, la mete Ambrosi para Bieler, el remate, ¡gol! ¡Vera! ¡Gol! 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 De Liga de Quito, el paraguayo Vera, el jugador de Martino, más o menos, ¿no? Bueno, se terminó hace rato, ahora, ya se acabó, en la Liga 3-0. Y la rebotó Bieler, lo que es la inteligencia aplicada de determinadas situaciones. Porque Bieler estaba con la marca atrás. Vamos a ver, como Ambrosi va hacia adentro, va, Bieler estaba ahí, ya lo ve a Vera, un rebote que todavía desnaturaliza la jugada y lo desarma el arquero, ahí. El rebote es en...